Sí, buenas tardes. Me encuentro aquí en la oficina del doctor Soto, el cual llegué aquí hace unos años, buscando la forma de buscar el perdón de una deportación que yo tenía. Y comenzamos aquí. Gracias a Dios, en todo este tiempo, sin descanso, hemos buscado todos los papeles, todas las gestiones se han hecho y finalmente me dieron la noticia de que la residencia me iba a llegar y ya la tengo conmigo. En esta tarde estoy aquí dándole gracias a Dios primero y gracias a todos los integrantes del equipo del doctor Soto por el gran trabajo que han hecho. Y bueno, ese es el testimonio que yo quería dar en esta tarde de que puedo recomendárselo a cualquiera persona de que créanme que se van a sentir seguros y con un buen servicio aquí en la oficina. Que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.